Vamos a bailar este ritmo de modesta Mi cumbia es un rock, mi cumbia es un rock Es el nuevo ritmo de los girasoles para bailar ¡Bien! ¡Rosita! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila, baila! Rosita, mi princesita Mi niña traviesa chiquita, tanura bonda Mi rosa, chiquita Capuche con la primavera, llegaste a mi hogar En la mañana cuando el sol llama a mi puerta Y me besas al sol y yo ya te vas Veo en tus ojos la inocencia, la ternura En tu mundo de fantasía todo es felicidad En la mañana cuando el sol llama a mi puerta Y me besas al sol y yo ya te vas Veo en tus ojos la inocencia, la ternura En tu mundo de caramelo todo es felicidad Rosita, mi rubiecita Mi niña pavisa chiquita, ternura bonda Mi rosa, bonita Capucho con las de madera llegaste a mi hogar En la mañana cuando el sol llama a mi puerta Y me besas al sol y yo ya te vas Veo en tus ojos la inocencia, la ternura En tu mundo de caramelo todo es felicidad En la mañana cuando el sol llama a mi puerta Y me besas al sol y yo ya te vas Veo en tus ojos la inocencia, la ternura En tu mundo de fantasía todo es felicidad Rosita, Rosita Capucho con la primavera llegaste a mi hogar Rosita, Rosita Mi rubia, traviesa, chiquita, ternura bonda Rosita, Rosita Llenante de luz alegría nuestro humilde hogar Rosita, Rosita Capucho con la primavera llegaste a mi hogar